¡Suscríbete! 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 Pues debo decir que el videoclip promete, promete Uy Sabatrilla está impecable Los amores resuenan en la humedad Anuncian la venida de orcos Unos legros a escapar La cámaras de tierras Los nubes se defenderán ¡Muchas cabezas robarán! ¿Qué pasa aquí? Estoy tan hipnotizado por la canción y la letra y todo Y metido yo mismo en la historia Que estoy perdiéndome la gran historia del videoclip ¡Wow! Está increíble ¿Cómo terminará esto? Muy duro en este momento ¡Uy los teclados geniales! ¡Uy los teclados geniales! Bien, aprovecharé este momento para decirles Lo que les iba a comentar de la banda Y es que son muy buenos Knit Hot De verdad, son increíbles Me encanta Me encanta Me encanta O sea, se distinguen mucho De lo que hemos visto aquí en el Meister de Hularia No quiero decir que son mejores que los demás O sea, tienen un estilo como que muy característico Y muy rudo Me encanta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! la joya guitarra así que pégale duro y que genial le ha quedado esta interpretación en este momento al vocalista muy dulce y genial me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué este videoclip va nominado al mejor videoclip del año sí o sí de verdad es muy bueno muy interesante o sea es muy cinematográfico es genial se lo ventilaron a todos gente una película de terror donde alguien queda vivo ok creo que es el bajista estaba dormido amigos y amigas de verdad nithot en serio qué versionaza de verdad lástima que no están en el álbum cuádruple pero la verdad increíble increíble han hecho un gran trabajo excelente me ha encantado y pues vamos a darle más escuchas a ustedes a su trabajo y desde aquí es de metal lover tv cuantan con nuestro apoyo de verdad en serio son fantásticos tres seguidores de sauro y público en general qué tal les pareció esta versión pues también les recomiendo la primera y luego escúchense esta si quieren hacer una comparación pero esta está muy buena está muy buena y pues sin más que decir yo me despido recuerden yo soy Sadi estamos en todas las redes sociales si quieren que reaccione una canción déjenlo en los comentarios y ya estoy cansado bye bye chau 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 Gracias por ver el video.